¿Qué onda carnalos? Estoy aquí en Heru con Bec, creo que sí. A ver si no me dan copio redes. Oye, no hay bronca. A ver, espérame. Espérame para acordar qué pedo con esto. No puedo ver qué pedo con... Hay tiempo, así que pues ni pedo. Va a ser a como... Pues que de esto crees. Pero bueno, espero que se están pasando muy bien aquí. Me voy a ir a regreso. Voy a traer un poquito más al juego de estos. ¿Qué onda? Ok. Lo que me gusta de los putos Heru es que... No mames, güey. Se saltas como si de veras. A ver, ahí está. Ok. Ok. Ahí está. Señor, recibo algunos errores de calibración. Voy a invertir el ángulo de visión a ver si le parece mejor. Netway. Fije las luces intermitentes como objetivo. ¿Está mejor así o lo vuelvo a cambiar? Probable de otra forma. Sí, así. Vuelva a mirar arriba y abajo. Ok. Lo dejo así o lo vuelvo a cambiar. Vale. Dejaré el ángulo de visión normal. Pero si quiere lo puede cambiar más adelante. A mí siempre me gusta esto. Pero... Ok. Apunto para las pruebas de escudos de energía. Sígame hasta el puesto de pruebas para escudos de energía. Ok. Es aquí. Disculpen que haga esto. El equipo de combate alfa a Sierra. A sus posiciones de defensa. Nave de abordaje del pacto próximo. Ya me quiero por ti la madre, cabrón. No te tardes. Y luego... Vale. Ajuste sus escudos de energía. Por favor, écheme, écheme, écheme. Todo, todo, todo. Escudos totalmente cargados. Bien, señor. Bájelos para probar la recarga automática. Ok. Yo pues se me acerco de aquí. Ahí no me puedo salir. Suena mi teléfono. Ok. Ya se están partiendo de madre. Vámonos. Vámonos. Pero voy a dejar el autodiagnóstico funcionando. Sí. Por Dios. Pumbas. Ok. Adiós. Sí, ya. Vámonos. Si me das chance, hijo de la verga. Gracias, cabrón. Bueno, carnal. Sé que he estado mucho tiempo. Es por aquí. Sé que he estado mucho tiempo, pues... Ausente. Pero, pues, ni pedo. La escuela, la escuela, carnal. Ah, que la verga. ¿Cuál me agachaba? Ahora sí. La escuela, la escuela, carnal. Y, pues... Ah, la verga. Qué pedo. Qué, qué, qué guanta. La escuela, la escuela, carnal. No, 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 no. No, 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 no. Puta madre, güey. Ok. Es pa' acá. Sí, es por acá, no, hijo de la verga. Pero una que no es... Ahora sí. Ok. Supongo que el puente, según yo recuerdo... Es aquí, ¿no? Sí. ¿Qué onda, putito? Pero bueno, o sea... O sea, yo he estado muy presionado por la escuela. Sigo allá. A chile, a lo que viene. No está cargada, hijo de... Hay que encontrar munición sobre la marcha. Ok. Puta madre. O sea, me ha dado una pinche arma descargada. A huevo. Ok. No puedo. No puedo agarrar esto. No puedo. Ay, güey. Ok. A ver, a ver, a ver. Tampoco, güey. Yo también necesito ayuda. Órale, papá. Bueno, cargamos ahora sí. No disculpo porque, pues, no... No había subido... Videos. Pero, pues... O sea, sí, pero... Pues, créanme que... Primero, mi prioridad es la escuela... Y después esto, cargada. Simple y sencillamente. Sé que... ¡Hola! O sea, sí, sé que... Este... Había dicho que ya no iba a... Pausar. Pero, pues... Pero, pues... Créanme que... O sea, pero, pues, créanme que... Muchas veces es un poco difícil... Digamos... Estar en la escuela... Estar grabando videos, todo eso... Es... Es bastante difícil, ¿no, Cranky? Que fuera fácil. Si fuera... ¡Hola, nigga! Si fuera bastante... Si fuera fácil, yo creo que... Yo creo que sí. Este sí... Si fuera fácil... Si fuera fácil, créanme que... Bueno, sí, muchos hacen, de por ciento. Pero si fuera fácil... Créanme que... Muchos... Pagarían... Bastantes. ¡Hola, nigga! Ok, estos pendejos ya nos invadieron. Este juego ya me lo he chutado. Buenas veces. Ok, este juego... Como podrán ver, ya me lo... Ya... Oye, si ya me lo... He chutado más una vez. Como podrán ver. Pero, pues, de todos modos, lo quise... Lo quise subir para... Digo, jugar para subir. O sea, es algo... Este juego es... Entretenido. A mí siempre me ha entretenido. Sé que... Por este juego quizás tenga pedos con... ¿Por qué tan groseros? Hay niños viendo esto. Este... Puta madre. ¿Con qué pego? Ok. Bueno. Este... ¿Qué estoy diciendo? Es que me... Me arrengo. Este... Este juego ya lo... Ya lo... Lo he jugado yo por... Por mi parte. Pero dije... Sé que... Ahora... Este... Hay que... Hay que subirlo. A mí me... Me gusta mucho. Me entretiene mucho. Más ahorita como para... Como para... Regresar ya bien. No, no. Todavía tengo. Para regresar a YouTube... Está... Sinceramente... Más que bien, carnares. Ya que... Hasta... Van a... O si van a sacar un... Nuevo hero. Se supone que... Se supone que... Aquí... En el nuevo se van a afrontar... Los más cabrones... Que... Es este güey... Y del otro güey... Ya no me acuerdo quién es... Pero... Va a estar... Muy chivón. Contacto perdido. Maldita sea, lo he perdido. Ya de moda. Yo tampoco lo veo. O sea, si... Si no me falla... Si no me falla... Porque si no ya me van a estar calado. Me van a... Pónganme en los comentarios. No mames güey. Pinche... Pinche risa es medio... Si... Te es medio... Te es medio puños, cabrón. Ay güey. Te son dos. ¿Alguien más? Sería, al menos... Nada más es esa liga. ¡Hora! Muérete. Perdón, cariño. Espero que estén muy bien. Yo aquí... Pues... Pasé todas mis materias. Que es eso bueno. Si... Yo sí pensaba de puta madre. La próxima. No sé si se acuerdan... Que al principio de ese semestre... Operaron a mi mamá. De la vesícula. Al principio, señor. Yo sí pensaba a tirar la toalla. ¿A poco? Yo igual estaba a ti. ¡Hola! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, no me ven! ¡Hala, puto! ¡Ay, cabrón! Troquecho y me chingan. ¡Puta madre! ¿A poco sí? Dímelo. No, broma. Pues sí, yo sí. La neta, yo sí. Este, pensaba... Darme de baja. Puesto que se me hacía muy difícil estar en la tienda. Y un chingo de labores. ¿Dónde está esta... Hacía un chingo de labores que yo la neta hacía... Ajá, que a la cabeza. Recuerda que ahora somos dos aquí dentro. ¡Oh, qué a la chingana! ¡Pinche cortana! ¡Cómo mamá la rieta! Ahora sí, este... ¡Pum! ¡Ah, puta madre que no! ¡Qué pedo! ¿Ya se los chingaron? ¡Qué madre! ¡Ay, verga! Ya se me acabó el otro escudo. Ok. Gracias por viajarse ahí, cabrón. ¡Valele, cabrón! ¡A verga! ¡Chinga, cambia! ¿Por qué no cambies? Ahí está. Batería agotada. ¡Puta madre! Pero no. Pues sí, yo estaba a punto de tirar la toalla por esa. Pero déjenme el, güey. Me tengo que recuperar. Y me recuperé. La neta, muchas desesperadas. Mucho... Mucho trabajo duro. Pero la neta... ¿Cómo te has sentado? Sí, ve así. ¡Hola! ¡Huevo! Pero la neta, este... Lo logré. ¡Ah! ¡Cómo queda! Yo creo que... Yo creo que es muy importante, ¿no? O sea... Ustedes que están aquí en YouTube y no sé por qué huevos están. Sinceramente, yo simplemente hago esto porque la neta, me relaja estar labrando como birr, pendejo. O sea... ¡Hola! ¡Hola! No, nigga. Estás bien perdida, cabrón. Este... Para abandonar la nave, equipos de combate... Me relaja estar labrando... Ya... ¡Cállate, hijo de la verga! Este, me relaja estar labrando aquí como... Las cápsulas de salvamento están despegando, hay que darse prisa. Alarma, con puertas cerrándose. El pacto está destruyendo las cápsulas de salvamento. Sin duda, no nos quieren en ese anillo. Ok. Tenemos que usar los accesos de mantenimiento de la nave. Sigue el punto de navegación, te llevará a una salida. Ok, chingada. Ah, aquí está. Ok, aceptar. Ahora sí, me me gusta estar labrando como bitmero, rico, carnares. Ahora sí, me relaja. Es como una... Es como una pequeña... Detecto movimiento del pacto fuera de los accesos. Activando rastreador de movimiento, busquemos una salida segura. Por favor. Nos tenemos encima, busquemos otra salida. Me gusta hacer eso porque es como... Ahora sí, es como una... Pequeña terapia. Estamos demasiado cerca, hay que buscar otra ruta. Este, es como una pequeña terapia, carnares. Ahora sí, para mí estar grabando videos. Es una... Es una pequeña terapia para mí, la neta, o sea... Yo soy una persona que carga... Que carga así mucho, mucho pinche estrés. Ya estoy grabando videos, es una... Equipos de combate, cierra, Víctor. Prepárense para evacuación. Es una gran terapia, ya no me tengo que dejar de ser pendejo aquí. Todo despejado en el rastreador de movimiento. Espera, tenemos que pasar por esa puerta, pero está dañada por una explosión. Analizando, el mecanismo de control de la puerta está desconectado, aunque muy dañado. Deberías poder echarla abajo golpeándola con el arma. ¿Y con qué es golpeo? Ah, R con F. Ahí está. Ahí, ¿qué hubo? Ok. A ver. Pues yo creo que llevamos como 17 minutos de grabación. Adiós, niga. Así que, yo creo que si me da tiempo de... ¡Hola, niga! Te llamabas. ¿Dónde están? ¡Hola! Ya te vi, niga. Ahora sí, la neta. Miren, carnal, sé que yo me... No, no sé, me bajó él comentando. Eso sí. Créanme que no, no tengo ni duda de que... Puede ser que soy el peor güey comentando. No, no sé, te que me digan. Pues, sin embargo, carnales, disfruto mucho hacer esto. Disfruto mucho... Estar... Estar grabando, estar hablando. Sinceramente, créanme que es algo... ¿Para mí? A todo el personal de combate. Retírense a la tercera posición defensiva. Ok. Para mí... Parece que el pacto quería pillarte desprevenido. Ok. ¡Hola! Para mí, hermanos... ¡Hola, niga! O si para mí, hermanos, es esto, es... Gracias. Es muy desestresante. ¡Hola, nigas! Aunque muchos... No sé por qué motivo, razón, circunstancia... Están haciendo esto. Pero para mí, créanme que es muy relajante. Muchos agarran y preguntan... No, agarran y... Gracias, cabrón. Muchos... He notado que solamente agarran... Y se ponen a hacer videos a lo tonto. Adiós. Bueno, videos a lo tonto, si no... Videos tratándose de copiar de youtubers granders. Youtubers grandes, digo. Y pues, créanme que... Sí, créanme que... Que eso... Ahora, nigas... Para mí, eso... Eso no es justo. Hay graves daños en la superestructura. No sé cuánto más aguantará el Autun. Sinceramente... ¡Hola! No sé por qué. Sinceramente, yo creo que... Ellos... Se chingaron con su creatividad. Hermanos... De veras... ¿Qué pedo con ese puto reto con Dom? No mames, o sea... ¿Qué pedo con el reto del condón? O sea... Un reto tan más... Sin sentido. Sinceramente... Si echaran... Si el reto... De la cubeta... Me parecía... Bien sin sentido... Bien... ¡Aro pendejo! Con respeto... De acá hay que encarnar eso. ¡Uh! Miren... ¡Bumbas! Adiós... Adiós... Así... Si el reto de... De la cubeta con hieros... Me parecía un reto de... Solo queda una lancha a salvavidas. Rápido, sube a bordo antes de que despede. De... Muy sin sentido... ¡Oh no! Créanme... Que... El reto del condón se más se más sigue. ¿Ok? Bueno, carna... Sucio aquí... Les dejo este gameplay. ¡Sí, señor! Nos vemos... En el próximo voy a grabar varios gameplays para la semana. ¿Por qué? Lo conseguiremos, ¿verdad, señor? No quiero morir aquí. Voy a limpiar mi computadora por dentro, ¿ok? Así que, pues ahí nos vemos, carnares. Hasta luego.